Descendiente de la Palma Se sentía su presencia Siempre que llegaba Alfredo Con las damas, caballero muy sincero A él no le importó el dinero La gente que lo recuerda Lo respeta por ser serio El imperio Beltrán Leiva Cada vez sigue creciendo Y va subiendo Aunque yo me encuentre lejos Y mi carne vale del cielo Pero ahí se quedó un chapito Encargado del terreno Las famosas botas blancas A como se han escuchado en todos lados Pues las portaba mi hermano Era un hombre respetado Y también era atreñido el caballero Por ser bravo Enero del 2008 Siempre lo traeré presente Di la frente a federales y a los verdes Me lo mandó el presidente Pero para dar conmigo Alguien tuvo que atenerse Un águila no es pa' encierro Escucha novierros lobos Y un mochomo necesita Encarce a lobo Sumando del territorio Todos están esperando A que se acomode todo ¡Suscríbete al canal!